Temo Galindo que estuvo, ya vino a oficializar al PAN directamente, se va por la senaduría a ver qué va a pasar o primero por lo del viernes, Temo, o por lo de Uber, porque las dos cosas son importantes. Primero Uber, va a Nogales, bienvenido Uber a Nogales o qué va a hacer el municipio. Buenos días. Alberto, muy buenos días, pues como lo comenté, desde un principio único, cuando la empresa Uber no ha puesto algún contacto, puente de comunicación con el gobierno de la ciudad, nosotros le damos la bienvenida a cualquier empresa que viene a instalarse de manera honesta y correcta a Nogales, que viene a invertir en la ciudad y que viene a generar empleos, y máxime, cuando esta empresa también viene a generar un servicio, por supuesto, que hay que abrir las puertas, sería ilógico que se le negara la oportunidad de servicio. Ya le he comentado yo que ojalá yo hubiera Uber de transporte público colectivo, porque vendría a mejorar el sistema de Nogales y a romper con las mafias que por años han estado apoderadas del sistema del transporte y que gobiernos estatales han ido y no han podido resolver. ¿Así de plano? Es decir, dices que ojalá hubiera también un Uber colectivo público para que rompa con las mafias. Es una realidad, lo hemos estado diciendo desde que entramos a la administración, lo reiteramos cuando de manera incongruente e insensible se aumentó la tarifa del transporte, porque en Nogales no hay buena cobertura de rutas, no hay buena cobertura de horario, las unidades representan un peligro, no tienen la comodidad que requiere el usuario, en fin, ustedes pueden venir y constatarlo, se han levantado firmas, hicieron encuestas, tenemos un estudio del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, tengo la postura de órganos como la Canacintra, la Canaco, la RINAC, la Asociación de Maquiladoras, los colegios de ingenieros y arquitectos, universidades, en donde todos manifiestan exactamente lo mismo, que el transporte en Nogales requiere modernizarse, que requiere una inversión, y curiosamente a lo largo de los años en diferentes gobiernos han ocurrido el tema de la tarifa, en el caso de Nogales-Sonora, y bueno, no ha sido la excepción en estos últimos años, seguimos lidiando con ese problema a pesar de que lo denunciamos, porque se prefiere cuidar a quienes son concesionarios, se prefiere cuidar a quienes operan en el ambiente, pero lo último que le interesa pues es ayudar o que estén mejores condiciones que utilice el transporte, en Nogales es uno de los municipios que en proporción utiliza más el transporte público, y precisamente por la mala calidad del transporte público en Nogales, también es uno de los municipios en donde de manera común se utiliza a diario el servicio de taxi, o las industrias tienen que recurrir a un servicio especializado de transporte para trasladar a sus empleados, entonces está claro que el servicio es deficiente, está claro que no es lo mejor, y también está claro que en ocasiones en la iniciativa privada son las empresas quienes ante la incapacidad del gobierno vienen a cubrir las necesidades que no puede atender el gobierno. ¿Hay un servicio deficiente entonces por allá? Hay un servicio deficiente también, como todo el estado. Al grado de que han fallecido usuarios arriba o a bordo de alguna unidad de transporte público colectivo por las malas condiciones, por accidentes, obviamente es algo que está muy claro que quien no tiene únicamente sensibilidad o el interés de atender el tema pues omite o ignora ese tipo de situaciones. Es decir, por eso, el taxi, el transporte, una ciudad fronteriza tan importante como Nogales adolece y Uber vendría a reforzar una competencia, veo la apertura tuya por lo que veo, y si, allá los opera quien, la CTM, ¿quién opera los taxistas? ¿O son varios sindicatos? La CTM, la CNOP, diferentes organizaciones, y recientemente hay otras agrupaciones que obviamente han venido creciendo e incluso cuando se anunció el tema de Uber hubo algunas agrupaciones de taxistas que dijeron que bienvenido, que era buena la competencia. Bueno, estoy seguro que es buena la competencia y que pues se han estado otorgando concesiones de manera discrecional para taxis en los últimos meses, que se dice las han vendido a miles de dólares, pues obviamente el hecho de que entre una compañía de este tipo a generar esa competencia de manera transparente, de manera limpia, pues también da la oportunidad del usuario de tener un mejor servicio, que lo ideal es que fuera suficiente con el transporte público colectivo para no saturar las vialidades de Nogales, que son muy pocas, con más vehículos, pero repito, ante la ineficiencia del servicio, pues surgen otras alternativas como el tema de Uber. Tú bien, entonces lo apoyas con todo. Temo, ya viniste el viernes, hiciste oficial, ya públicamente te metiste lleno a la candidatura por el Senado y fuiste al PAN Estatal a hacer público tus aspiraciones. Entonces, ¿ya vas por todo? ¿Va a dejar entonces el tema la alcaldía? ¿Qué va a pasar ahí? Por supuesto, mira Luis Alberto, seguimos esperando primero que se establezcan las reglas, que se publiquen las reglas bajo las cuales habremos de competir quienes aspiramos al tema del Senado y hasta entonces cuando estén publicadas las reglas, por supuesto que esté solicitando una licencia al cargo para poder participar. Estoy seguro que va a permitirnos culminar antes la aprobación de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos del municipio que vamos a transitar con todos los pendientes que se tienen para concluir este año fiscal del gobierno de la ciudad. Y segundo, sí hemos manifestado de manera oficial, clara y por escrito ante el Comité Directivo Estatal nuestra intención de que en cuanto se abra la posibilidad estaremos nosotros participando para que quede claridad, para que no haya duda. Y le estamos pidiendo al Comité Estatal pues que en su momento le abra el espacio de la misma manera a otros aspirantes que realmente tengan la intención de encabezar la fórmula y que estén dispuestos a generar una campaña intensa para darle una victoria al PAN en el 2018. Temo, y no, ¿ha pasado en otras ocasiones que un alcalde enojales renuncie para irse por otro puesto? Bueno, por el Senado, es decir, ¿no temes que haya ahí la gente se revele o lo vea mal? Más como está ahorita la gente enojada con los gobiernos en general, tú lo sabes, digo, con los gobiernos en general están esperando nomás un pretexto para irse encima de la autoridad en turno. ¿No temes que pudiera haber eso? Mira, fuera un temor si las cosas no se estuvieran haciendo bien en Nogales pero lo comentaba alguno de tus compañeros el fin de semana que afortunadamente nos pueden analizar en el tema de crecimiento y desarrollo económico somos de los municipios que más estamos creciendo en el Estado y que más empleos estamos generando si nos analizan en el tema de seguridad a pesar de ser la tercera ciudad más grande con las condiciones de frontera y estar ubicados en el quinto lugar en la cantidad de delitos que se cometen al mes muy lejos de los que ocupan los primeros lugares pues también te habla de que se ha hecho bien el trabajo decirte que al momento estamos casi por construir 200 obras de infraestructura entre pavimentación, electrificaciones, alumbrado, escalinata, rampas, espacios públicos pues también te habla de que hemos tenido una capacidad interesante e intensa para el desarrollo de obras de infraestructura que requiere la ciudad y hay otros temas como el apoyo a la educación con las becas con el CMCOP, con el programa Mejora tu Escuela la entrega de útiles escolares el crédito para mujeres donde hemos beneficiado a 2.600 mujeres que trabajan desde su hogar es decir, hemos estado trabajando y haciendo un esfuerzo importante porque las cosas vayan bien en Nogales porque se puede atender al ciudadano se le den mejores servicios y también tener obras de infraestructura y algo muy importante que hoy ya cuando casi van de salida muchos gobiernos municipales lo empiezan a utilizar como bandera electoral pero nosotros desde que entramos al gobierno decidimos no aumentar ningún impuesto ni ningún servicio más allá de lo que te marcan por norma en el índice inflacional así que también hemos podido transitar sin cargarle la mano al ciudadano haciendo ajustes al interior de la administración que eso nos permite pues caminar de una mejor manera y finalmente después de recibir un gobierno con unas finanzas desastrosas el que firmas como Fitching Ratings nos estén calificando ya con finanzas sólidas en el gobierno de Nogales pues también habla de una base importante en ese tema entonces, alante de esos resultados significa que las cosas se han estado haciendo bien en la ciudad y que estoy convencido que habremos de concluir con el programa que se tiene para este año en donde ya se votó el presupuesto en la Cámara de Diputados pues ya tenemos casi asegurados alrededor de 50 millones de pesos que cabildeamos y que logramos nos etiquetan en la Cámara que van a venir a sumarse al presupuesto que tenemos y todavía andamos en un espacio de compromisos que se hicieron con algunas facciones parlamentarias para poder quizás llegar a unos 20, 25 millones de pesos más que le van a servir en Nogales y eso prácticamente permitirnos cerrar con el programa que tenemos proyectado de obras para la ciudad y de acciones para la gente en Nogales que sin lugar a duda pues nos van a dar el aval para poder participar si las condiciones y los tiempos se dan Muy bien entonces, ¿esperaría las reglas que se publiquen? pero ¿de qué vas? ¿vas? ¿es un hecho? ¿la vas a pelear? ¿que sea interna? ¿por encuesta? ¿por lo que sea? ¿el alcalde de Nogales va porque va? Claro que sí, lo dijimos desde el principio con mucha decisión y estamos levantando la mano no para negociar otras posiciones como ha sido el estilo de algunos políticos estamos levantando la mano con la firme intención de encabezar la fórmula del PAN en el Senado y generar esa oportunidad de que el PAN tenga un buen resultado en los mil dieciocho venimos de tres elecciones ganadas venimos de tres ejercicios de gobierno o de representación ciudadana en donde hemos dado buenos resultados y estamos seguros que se puede hacer ya lo decía por un lado la gobernadora del Estado en los próximos tres años va a ocupar alguien en el Senado en México que sea un interlocutor que le pueda apoyar e impulsar a los programas y proyectos que tiene el Estado en el campo en la pesca en la frontera en el desarrollo económico pero también los ciudadanos del Estado ocupan a alguien que sea una voz de contrapeso cuando el gobierno aplique acciones del gobierno que no le benefician al ciudadano como una ciudadana ¿va a ser la gobernadora entonces? porque para eso tienen los previstas Temo O sea, debemos de tener muy claro que cuando se va a una posición lo que la gente quiere es que se genere para que se tengan los mejores resultados y en ese sentido tengo muy claro que hay que tratar de caminar en equipo que hay que tratar de empujar los proyectos y programas que realmente le beneficien al Estado y que realmente le beneficien a los ciudadanos pero ello no significa que por trabajar en equipo o en acuerdo cuando surge una política pública que le afecta al ciudadano pues uno se va a quedar callado ya lo he demostrado en el ejercicio del gobierno en el tema del gasolinazo en el tema del aumento del transporte que a pesar de que se tiene una buena relación con el Estado pues se tienen que señalar deficiencias porque para eso estamos la gente nos eligió no para servirle al gobierno ni para ser tapadera de lo que hace cualquier nivel de gobierno ni municipal ni estatal ni federal entonces pues hay que responderle al ciudadano como lo espera también en los momentos que lo requieran si nos consta digo pegaste el malotazo en la mesa y de hecho se te fueron encima ahí la horda de troles el operativo ahí del Estado muy al estilo del sexenio pasado que tanto criticaron y hacen lo mismo contra el periodista contra el gobierno que se opone digo la campaña de desprestigio y todo te tupieron y duro es decir recuerdo muy bien en esos meses pero bueno pues estaremos entonces al pendiente el tema de lo que ocurra porque pues se va a poner se va a poner intenso en el pan ¿estás de acuerdo? hay mucho tirador pues estamos de acuerdo y estamos listos para competir lo he dicho no busco ser el favorito de las dirigencias busco ser el que esté ubicado en el ánimo de los panistas y de los ciudadanos para poder servirle al Estado y a la ciudadanía como lo hemos venido haciendo vamos a seguir trabajando con propuestas y trabajando muy duro para poder ganarnos las cosas no esperamos que nadie nos dé nada sino simplemente ganarlo con mucho esfuerzo como lo hemos venido haciendo a lo largo del tiempo y reiterar lo que también he comentado en el caso de que no se dieran las circunstancias bajo las normas que aceptamos pues tampoco me iría el partido y llegué al pan en el 97 no con la aspiración de buscar una posición sino con la aspiración y la convicción de aportar lo mejor que se pudiera para que el país y la comunidad cambiara transitaron casi 10 años después para que yo ocupara una posición y fue porque se me ofreció después de haber coordinado una campaña ganadora en Nogales y bueno a partir de ahí inició la participación pero yo nunca llegué al partido a pedir posiciones y bueno tengo muy claro que si las circunstancias y nuestro trabajo nos da para ello por supuesto que ahí vamos a estar y si no seguiré militando en el pan y apoyando las acciones del partido de acción nacional muy bien gracias te agradezco mucho tenemos buenos días estaremos gracias buen día un abrazo buenos días